Bueno, ahora vamos a contar un poquito Bueno, le dejo acá a mi lugar Eh... Así como era en la pista Llegó acá a la radio y se metió el señor Así que buenas noches, ¿cómo le va señor? Bienvenido ¿Cómo andan? Muy buenas noches a todos Gracias por estar, Martito Primero vamos a empezar pidiendo disculpas por la semana pasada Pero bueno, son cosas que pagan No sé si es mejor o peor, oíste de acá Contale a la gente qué pasó la semana pasada La verdad Agarró mi hijo el teléfono, empezó a rinchar la pelota Y no me di cuenta y lo dejó sin batería Y cuando Yo ni me iba a llamar, y que no llamaba Y que no llamaba, digo, ya son las 12 menos 10 No, 12 menos 25 Y digo, qué raro que no llame El teléfono no tenía nada de batería Lo tuve que enchufar y dejar que algo agarre Lo prendí, lo llamé No, y le agarró culpa, me dijo, la semana que viene lo voy a ir Y le digo, no, no hace falta, Marcos, salimos Nos terminó saliendo mejor porque lo tenemos ahora acá en el piso No sé, para que termine Vamos a ver si es mejor o peor que te llevo Impresionante, obviamente, hombre de la ciudad de Recifes Viene de vez en cuando a la ciudad de Buenos Aires Porque tiene amigos, hace trámites Contanos, Marcos, ¿aprochaste hoy el tirón para venir para acá? ¿Hiciste algo hoy? No Nada Si te cuento lo que me pasó, te voy a... Bien, no es que te cuento Escuchame ¿Cómo estoy? ¿Toy sucio hoy a tarde? No, no, no ¿Qué te pasó? Ahí tenés como una marcha ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, Marcos? Vengo con la camioneta de mis libras Freno en la estación de servicio Acá Eran tipo Estoy pensando Seis y media de la tarde Seis y media de la tarde Freno en la estación Se cayó una pastilla de freno ¿Cómo se cayó? Se cayó Se cayó una pastilla de freno Automáticamente te quedás sin freno Claro Cagaste Dije, ¿ahora qué hago? Bueno Este No sé por qué Yo había comprado hace mucho Un juego de pastillas de freno Lo tenía ahí arriba de la camioneta Ah, increíble Igual solo a Marquita de Palma Y dije No, no Porque como soy mecánico Digo Se habían terminado las pastillas de freno Digo, bueno Se terminó una vez Se van a terminar dos Se van a terminar siempre Claro Compro dos Entonces ya tengo otra Porque se compran acá en Buenos Aires En el Recife no hay Y ¿Cómo es? Digo, ¿qué hago? No tengo herramienta, nada Llamo a un amigo de Recife Y le digo, loco Agarraba camioneta Y veniste hasta Luján ¿Era Luján? En la YPF Claro, todavía no había llegado Sale para acá Y uno me pide una foto Y yo, jodale Bueno, te cambio la foto Por una llave de media Porque para cambiar las pastillas de freno Necesitaba una llave media Bueno, me dice el tipo Ah, tenía llave media Una cosa increíble Entonces el tipo Viene con la llave media Y le digo ¿Dónde va? No, tengo Yo, me gusta la mecánica Bueno, quedate acá conmigo Que voy a cambiar la pastilla de freno ¿Cómo vas a cambiar? Sí, sí Bien, dice la segunda Así que me agarramos el gatito Empezamos a darle Sacamos la rueda de la camioneta Para comer una camioneta grande Parece una rueda de camiones Media camioneta Y cambié la pastilla de freno Ahí en la estación de servicio Me habrá llevado la primera rueda 15 minutos Pero la segunda Se habían salido los pistones del cáliper Para afuera Así que lo tuve que meter Aflojar el purgador Y bueno, por suerte Por suerte se dio Bueno, más suerte es que sos mecánico Porque vos me estás hablando de De las cosas que... Miró un par de nombres técnicos Igual esto me gusta Porque a la gente que le gusta el automovilismo Ya está prendida Le decimos 11-22-6-2-7-7-8 Cualquier mensaje que le quieran transmitir a Marquito Nos lo mandan así Y compartimos con él este rato ¿Ah, sí? ¿Se puede poner un video en vivo? Sí, hágalo Hágalo ¿Está bien ahí? Perfecto Espectacular ¿Eh? ¿Invitamos a la audiencia? ¿Sos amigo de la tecnología o...? No, no, no tengo la más putida idea Imaginate que se quedó sin batería La semana pasada No, no Bueno, por eso no No, pará No soy tan burrado Ustedes son unos pendejos Pero yo no soy tan viejo y boludo No, está clarísimo El pendejo me dejó sin batería Yo si lo hubiese visto Sé que el cable se enchufa por aquí atrás Y ahí estamos Bueno Hoy viernes por la noche Estás acá con nosotros Pero si no ¿Qué es de tu vida un viernes por la noche? En mi vida te voy a contar cómo es Pará Porque, ¿qué pasa? Yo ahí me conecté ¿Estás bien o no? Estás conectado Esto es una clase en vivo, ñoqui 727 personas mirándote Ya de entrada, ahí de una A las 700 personas ¿Cómo 700? ¿Yo soy llegó? No, 700, ahí 747 Ah, acá 727 Vamos a obligarlo al compañero que corte el video Que nos comparta la historia Si los fans de él lo pueden empezar a escuchar Hagamos eso No, no, ahí me arruinaste Ahí me arruinaste No me hagas quedar como el culo en vivo Este es desgraciado RadioSónica.com.ar O en YouTube Y seguirnos Y entran en el programa Ahí está RadioSónica No dice de otra En arroba 5decopas.radio Ahí van a tener todas las novedades Y van a poder seguir la nota acá con Marcos ¿Sabés cómo se llama eso, Marcos? Cartonear seguidores O sea, te estamos cartoneando tus seguidores Para traerlo para... Bueno, perfecto Ahí está Pero como estás en una mesa de amigos Y queremos que se sumen tus amigos también Vamos a contarle que estoy en Capital Este, mi señora me dejó venir Y bueno, él me estaba preguntando Que hacía un viernes Sí Por la noche Generalmente Para, fíjate si está conectado mi señora A ver Escuchá ¿Cómo puedo saber? No, no No, no No, no No, no Yo creo que Yo te puedo decir lo que hacía antes Ahora me aburro Estoy cagado, ¿no? ¿Qué harías un viernes por noche Sin que te inviten cuatro boludos Programas de radio? Señora, ¿cómo estamos? O como sanitario La ley Tiene haber mandado un mensaje Si no, difícil Bueno, no digas Está bien, arriesgo Por eso yo siempre arriesgo Como en el truco Si está, si no está mala ley Bueno Bueno, hablando de tu señora ¿Cómo la conociste? ¿Cómo fue el flechazo? Pero que cierre un poco La historia ¿Qué hace los viernes? ¿Qué hace los viernes? No, no sé Toda la pregunta es pregunta Era yo que iría a salir por la tangente Y me vendiste el traje adentro Bueno, volvemos entonces ¿Cómo conoció la cenita? Bien, el viernes El viernes Nada Por ejemplo Tipo Nueve y media de la noche Seno Diez y cinco Diez y cuarto Ya estoy lavando los platos Bien ¿Cómo cambiaste? Diez y cuarenta Le estoy haciendo un café a mi señora Y al avance estoy durmiendo Con un pelotudo Muy querido Cambiaron mucho Los viernes ¿Qué hora tiene vos? Treinta y seis ¿Te has casado? Eh, todavía no ¿Vos qué me aconsejás? ¿Que sí o qué no? Vos haces lo que vos quieras Yo te voy a dar un consejo Agarrá un martillo Ponés la mano en la mesa Y te pega un martillazo en el dedo Cuando no te duela Casate Ya está Ahí sale la edad Es un buen consejo Porque, claro Si no te duela Eso viene más doloroso De estar juntado Casado Porque vos tuviste Un pasado bastante mujeriego Para que voy a cortar el niño Empiezan a hacer los mensajes Fiel seguidores Marquito Acá el mensaje de Cristian Hola Coperos Acá el fiel seguidor Abrazo grande Al número uno de Marquito Tengo una Chevy Don Satur En escala Que quedará para mi hijo ¿Una qué? Una Chevy La Don Satur La que manejaste vos No, no, no Decirle que no mientas Que la de Don Satur Era el Patricio Ah, Don Roque Ahora sí Don Roque Don Roque sí Sí, sí Esa era buena Acá hay otro señor Que nos invita a hacer una actividad Que no vamos a decir Porque es medio ilegal Así que Bueno, pero Estamos muy contentos Pero vamos Pero si es ilegal Vamos a ver si lo que es Para aconsejarlo Ah, palopas No, eso no Pa' qué mierda Que no palopas Veo que no están Funcionando los filtros Acá de vuelta No, no, no No tenemos filtros No, pa' qué mierda Va a pasar el horario En protección al menor Así que Pero nos parece un poco fuerte ¿No? Die de la noche Que ya el muchacho Esté ahí muy arriba No, pero no Yo creí que Yo era un cabrón Y qué sé yo No, está bien Bueno, pero entonces ¿Cómo conoció? ¿Cómo conociste tu mujer? ¿Cómo fue el flechazo? Cayó con el marido A flechazo Se lo querían tirar a él A flechazo ¿Cómo con el marido? Ah, bueno Tranqui Ay, yo con el marido Al taller Y yo estaba por salir A probar el auto de carrera Así que ¿El marido era cliente Del taller? No, no, no Ellos pasaron por la ruta Y eran hinchas mías Entonces cuando Cuando salgo Estaba arreglando un camión Y me llaman los muchachos Y dicen ¿Está listo el auto de carrera? Lo tenés que ir a probar la ruta Cuando salgo Estaban ellos dos Y dice Che, mirá Mi señora Si quiere sacar una foto con vos Le digo Bueno, saque una foto Y yo voy a hacer Voy a dar una vuelta Del auto de carrera La llego La llego a una vuelta Cuando bajó La vi potable La verdad La vi potable Dije Esto está para tirar un tiro Entonces subí al auto de carrera Salimos Fuimos a la ruta Paré por ahí Y le pedí Le pedí teléfono Me lo vine acordando De vuelta Toda la vuelta Venga, pues no hubo papel Y dónde querés que lo anote Del auto de carrera Y lo anoté Cuando llegué al taller Bien la memoria entonces Lamentablemente La memoria era buena Y bueno Ahí empezó la historia No, no ¿Y al marido? Mi marido lo estoy buscando Para devolverse nada Pero no está Lijo de puta Se puede Che, pará que va a estar Enganchada mi señora acá Le mandamos un saludo a Paula Que encima Hizo de secretaria Me dijo Marco me pasó el número De la esposa Y me dijo Mandale un mensaje a ella Para que me haga acordar Le dice Serginio, Tiago Saluda Karina Manda corazones Hola Mandó un saludo a mi viejo Que le gustan los autos Se llama Horaci Horaci Te mando un beso grande Perdón Yo también dejo a mi marido Por vos Ahí empiezan a sumarse El club de pan Es lo mismo ¿Qué te calienta Si un hombre o una mujer? ¿Qué te problema de hacer? A esta altura del partido Marco ¿Vos sabés el daño Que me hizo mi señora? El marido De tu actual mujer Ya creo que no te ama más ¿Qué no? Pero te hay que Tengo un cuadro mío En la casa Olvidate Pero bueno A ver Sigamos Anotaste el teléfono Anoté el teléfono La llamé por teléfono Pero ¿Cuánto tiempo pasó De este encuentro Hasta la llamada? Un mes Porque yo la llamaba De privado Y no atendía Y la llamé un día Del teléfono de un amigo Y la había atendido No No atendió Pero después llamó por teléfono Y claro Y yo le dije Te llamo Paula No No conozco ni un Paula Cortá Y Y cuando estaba por cortar Me acordé Que había llamado Y digo No pará 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 Y ahí fue Que tomamos unos mates Y bueno Después mate va Mate viene Se quedó sin yerba Y bueno ¿Qué hacemos? Son cosas que pasan Por suerte Una historia con final feliz Fíjate que mi señora Anoté acá Igual estás contando Algo lindo Estás contando algo lindo Mirá De San Juan Mirá que lindo ¿Debrotaste Tino Por la semana de la usura? ¿Regalaste algo Marco? ¿Te regalaron algo Por la semana de la usura? Tomamos agua Marco ¿Qué? ¿Te regalaron algo Por la semana de la usura? ¿Regalaste algo? No Nada Pero yo tengo un Hoy compré Chupetines No No Chupetines Acá lo tengo No No Compré Un cosito de chocolate Para mi señora Para la oposición Muy bien Escuchame Cuando llegas Ya pasó la semana de la usura ¿Qué eres mentiroso? Cuando llegas Terminó la semana de la usura ¿Por qué? ¿Cuándo termina? Y a las 12 de la noche Está bien Pero Si no cae la entrevista Bueno ¿Qué acabaron ustedes? Tiene que haber un changuillo Pero tal cual Además de acá Que me iré a las 11 Me iré Antes La semana de la usura Arranco un lunes Y termino un viernes No Toda la semana ¿En serio arranca el lunes Y termina un viernes? Son unos pelotudos Los que pusieron la semana Lo que pasa es que La gente hay que hablar Con el heredero de Ricardo De Ricardo Ford Que son más o menos De la industria de los sinéreos Los que pusieron eso Pero está bien Pero son más o menos inteligentes Porque tienen un imperio Bastante grande No pueden ser tan boludos Ponernos de luna a viernes De luna a domingo De luna a domingo Obvio Le mandamos un abrazo Y si nos quieren mandar productos Obviamente Bienvenido sea Mira cómo manguean esto Bueno Yo quiero decirles Que yo imité Ay, tal Sos hermoso Esta chica Ve bien Tiene buena vista Yo imité algo Que dijo Marquito Que hacía No sé si lo sigue haciendo A ver Yo me acuerdo Mar de fondo Y no me olvidé más de eso Que vos dijiste Que anotabas Que anotabas ¿Cómo andan muchachos? Ay, muchachos Obvio Que anotabas Todas las mujeres Con las que estuviste En un cuaderno Y había llegado A las mil Y yo también lo hice Pero no compreté Ni una carilla Que yo no tengo No compreté Ni una carilla Está todavía El cuaderno vacío Está todavía El cuaderno Sí Ocho mil No, pero yo me hice El agrandado Todo mentira Ah, yo te caí No sé si es mentira Yo pensé que había llegado A las mil No puede ser ¿A los mil? ¿Y eran a los mil? Vos dijiste mil Por ahí le saci Sí, a ver Saquémosle el IVA No, Marco Saludos de la niña Partido del 9 de julio Ah, mirá Saludos de San Miguel Eso ya es pasado Capu Ya está, dime ¿Cuántos proyectos? Presentar Decirle a mi señora Que me déj que ir a pescar Señora, déj que ir a pescar A su marido No hinche las pelotas Si es lo único que hacemos Es pescar ¿Cuánto hace que estás casado? A ver si me dice Yo, déjame ver A ver cuánto hace que estás casado Y te digo Si te va a dejar ir a pescar Ojo Te veo bien para esto Para hacer streaming en vivo ¿No te lo ofrecieron? Ya, ojo Tenemos un columnista acá Acá hay alguien que dice Paula entró al vivo Ahí está Ahí está ¿A dónde está? ¿A dónde? Saludos a Paula Saludos a Paula Paula entró al vivo Ah, entonces Paula mi señora Y uno me está avispando Muy bien Muy bien Muy bien ¿A ver quién es? Ese se me hizo ganar Una vuelta en auto de carrera ¿En qué día y horario Estás yendo a la iglesia? Todos los días A las 7 de la tarde ¿Qué dice Ema? Ema... Ema es un genio Ema es un genio Porque me dijo A ver si Paula está Que comparta al vivo Así la tenemos también Acá en la radio No, no Porque es medio ortigo también Y si quiere salir Le decimos que puede llamar Al 43714740 Para hacer un careo Para ver si las historias No, muchas veces El programa pasado salió 11, 22, 62, 77, 28 Y hago gamba Pero no me hinché las pelotas Con eso De decirme las cosas en vivo De la historia Y del estril No sé nada Te acabo de decir Que de pedo Que prendo el teléfono Y me decís No, con esto ya está bien Con esto ya Escuchame Había cierto ¿Está Paula? ¿Dónde está? A ver No sé Es la segunda persona Que dice que está Paula Está Paula Bueno, le mandamos un beso Como estaba diciendo Hace un rato Por si mi señor No escuchó Yo gracias a Dios Me casé Un viernes Un viernes me cago de risa La pasamos bárbaro Cuando eras monaguillo Claro, tal cual No Dijo que Lavaba los platos La atendía Le compré golosina Le hace café ¿Qué más quiere? Mandame un saludo Marco Porfi ¿Y quién es? Romy ¿Cómo va a pasar? Romy Fernández Dice Mandame un saludo ¿Cómo se llama? Romy Fernández Acá ¿Ah sí? Ahora Te mando un saludo Listo Está bien Ahí está Romy Mi amor Bueno, si quieren Hace un momento Estamos en una entrevista Muchachos No, no También se copó Acá mirando esto No te hagas el boludo Dijo que lindo Para pescar Paula y Marquitos Al bailando ¿Irías al bailando? Ojo Ojo Al bailando Al bailando No, lo que pasa Que no iría Porque no sé bailar No es por otra cosa No se falta Pero escúchame No se falta Si no va O sea Va bailando Escúchame ¿Cómo carajo Quieres pasar a la siguiente ronda Si no se va a bailar? Pero ganó la Mole Molly La Mole Molly Tiene su habilidad bailando Vos decís que bailás peor que la Molly Molly Eso te iba a decir Imaginate como bailo yo Que veo la Mole Molly Tipo Mike El Gay Jackson Ah bueno No, no, no Yo te veo en el bailando igual Bueno acuérdense Estamos en Radio Sónica 43714740 Mándenme un mensajito ¿Qué es eso? Ah no, es el Whatsapp ¿El Whatsapp qué? El Whatsapp es 15 2262 77 28 Ese mismo Muy bien, muy bien Mirá que La otra es la línea de teléfono No sabes bailar Pero tuviste boliche ¿Cómo? Tuve boliche desde el año 2002 Yo fui Nosotros fuimos Al 2005 Nosotros fuimos un día MDP Un día que sorteabas un auto MDP Sí Varios Creo que fue No sé si no fue la inauguración Sí Creo que sortí No Yo inauguré el auto Cuando cumplí un año En la inauguración Y una vez Sortí dos autos Del mismo ahí Nosotros Porque nosotros Tenemos familiares En el Recife No, ustedes no tenían familiares Ustedes dieron a ver Si me agarroneaban el auto Eso es lo que pasó No, no Tenemos una foto En realidad En Pergamino No es la familia En el Recife Pero usted tiene familia En el Recife Hay policía Corredores de auto Y ladrones Una de las tres cosas En ese orden algunos En ese orden algunos Familia Muñoz Que están trabajando con Patricio Martín Muñoz Ah, sí Somos primos nosotros ¿En serio? Claro Mirá 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 como son las vueltas De la vida Ellos lo llevaron ahí Al taller tuyo Tenemos una foto Con vos Bueno, pero los dos hermanos Laburaron con Patricio Y con mi viejo Claro Sí Que cuando le agarraron el toro Perreado a Patricio En Balcarce Se paró así Y no quería que nadie El toque Se lo dejó un poquito Y porque grandote Muñoz Muñoz Guapo Era guapo Ahora ya es un viejo Como yo Pero conocieron el boliche De Marco La idea del boliche Muy buen boliche Muy grande Sortión Yo por la mía Era una moto No, no Era un auto Soledad Era un auto Era un auto Y no lo ganamos No, no Ni ser que tengo No, no, no No ¿Qué auto era? ¿Te acordás qué auto era? Chevrolet Corsa Uh, qué lindo un Corsita Hubiese venido Si hubiese venido Barro Siempre chivo Siempre chivo Sí, sí, sí Lo hice porque era el chivo Así que ¿A vos también sos de Chevrolet? No Ah, pero él sí Yo igual capaz Que esa noche había ganado El auto Y no me di cuenta El pedo que tenía Bueno, de hecho Se sorteó el auto Y una vez estuvo sorteado Tres veces Porque el ganador Esperábamos cinco minutos No estaba listo otro A la miércoles Hasta que salió La bolsa del apellido de Palma Y ahí sí No, no Se ve que como vos Estarían en pedo ¿El boliche sigue estando? No, el boliche no existe más ¿Por qué? Porque lo cerré Y pusieron un ¿Qué pusieron? Un lavadero de ropa ¿De ropa? Yo la vez que fui Estaba De pantalones de vaquero Y como negocio ¿Cómo te fue? Buenísimo ¿Sí? ¿Te fue bien con eso? ¿Eh? A mí me fue re bien Re contra bien La vez que fuimos con él Estaba explotado el lugar Pero rec contra bien Sí El día cuando Cuando hago el sorteo del auto Realmente Digo Cumplimos un año Tenemos que hacer algo lindo Y el encargado me dice No, vos estás en pedo ¿Cómo vas a sortear un auto? Le digo, mirá Venimos ganando mucha guita Que una noche perdamos algo de plata No pasa nada Aparte es una linda manera de Acá tengo mensaje de Martín Muñoz Martín, ahí está ¿Qué dice? Decíle que dije yo Que tiene miedo de volver a correr Porque los pibes le pintan la cara Decide que tiene razón Qué picante Terrible Tiene razón Tiene razón Martín Qué picante Entonces dije Bueno, vamos a perder un poco de guita Y no hay drama Y la verdad Por decirte En aquella época El auto varía 16 mil pesos Algo así salía el auto Sí, capaz No, no Pero sí, sí, era eso Y con las entradas Ola de ese día Recuperamos 22 mil pesos O sea, ganamos el auto Más un 50% más del auto Entonces me quedé Re caliente Digo, no puede ser Quiero poner el auto No, yo no quería perder plata Pero digo Para darle algo a la gente Y termino ganando más Impresionante Entonces pasó un mes O dos meses Y dije, no, vamos a poner el auto Vamos a ver Dos autos Bueno, peor O sea, fue peor Todavía mucho más gente Recuperamos Sí, sí, me imagino Mucho más de los dos autos Nunca perdí plata con el boliche Nunca, nunca Nunca ¿Y por qué cerraste? Porque De año 2005 Yo recuerdo que cobraba Era dos pesos La latita de cerveza Salía dos pesos Y yo cobraba dos pesos En la entrada Y Cierro el boliche Le hago toda una reforma Nuevo Lo abrí Y explotó de vuelta Pero no entraba Un alfiler Entonces cobré Dos pesos las mujeres Como siempre Y cinco pesos los hombres Para recuperar Porque había invertido Mucha guita Y fueron unos pebes Que se yo A quejarse Porque Le había cobrado Cinco mangos Le digo, no Voy a cobrar todo este mes Cinco mangos Y después lo voy a bajar A dos pesos Y No, porque vamos a hacer Que se yo No, vamos a ir Entraban mil trescientas Mil cuatrocientas personas Por fin de semana Un montón Y al otro fin de semana Fueron seiscientas personas Esperé que salga el último Agarré todo lo de empleado Les pagué Le dije, chau muchachos Cerré con llaves Y nunca más lo abrí Nunca más lo abrí Con las bebidas Con las heladeras Con las luces Con los parlantes Con todo adentro Te hinchaste los huevos Nunca más lo abrí Listo Yo tenía alquiler Del 2002 al 2012 Lo cerré en el 2005 Y pagué el alquiler Hasta el 2012 No lo abrí nunca más Se pudrió Se pudrió todo El día que hubo que desalojar Fue y tiré toda la heladera Tiré toda la bebida Pero eso te ocurrió Por ejemplo No sé Hacer un restaurante No, no, no Para el que no lo conoce El señor Marco de Palma Estas cosas Después se arrepintieron Porque era un boliche Muy, muy lindo Muy bueno No podían creer Que haya en la ciudad Sí, nosotros damos fe Nosotros lo conocimos La verdad que estaba muy bueno Buena música Buen ambiente Además, por ejemplo Los pubs son Los que hacen las previas Sí, sí Preboliche Sí, sí Pub se puede decir Bueno, no Me querían matar Porque yo la bebida La tenía muy barata Entonces los pibes No tomaban en ningún lado En aquel entonces La bebida La tita de cerveza Era 5 pesos Yo la cobraba 2 Y ganaba aquí El precursor de los precios cuidados Él fue el que dio los precios cuidados No, no Precios cuidados no hay que hacer Precios de automovilismo Escuchame Si buscás que te preguntemos automovilismo No te vamos a preguntar automovilismo No, yo después Yo después le iba a preguntar Menos mal que me Menos mal 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 Ya empezaste Ya empezaste mintiendo Dijiste que cambiaste La rueda Que el Sí Y la gente cree que vos sabés La cifra la exageró Yo sabía de verdad Era tu papá De mecánica sé De lo que no sé manejar Ay, Patricio también No, ahora Este labura para Patricio parece No, bueno Te pregunta Porque a ver Uno entiende Un auto Uno aprende a manejar ¿Cómo aprendiste a manejar un avión? ¿Qué se te pasó por la cabeza? No, pero lo que pasa Mi viejo manejó toda la vida aviones De que yo nací Ando en avión De que nací Directamente Y yo recuerdo que Que cuando Mi viejo me enseña a volar Solo, eh Yo tenía 12 años Iba a séptimo A ver No sé si a sexto O a séptimo La verdad que no me acuerdo Pero le habías hinchado las bolas Vos que querías Aprender a manejar Sí, me gustaba Claro que sí Y Y me acuerdo que fui al colegio Y la maestra llegó Se había enterado Que yo había volado Por primera vez solo Y me llevó una torta Y yo no lo veía Como algo extraño De que Claro, como algo extraordinario Claro Y hoy digo Veo a mis hijos Que tiene 17 años Y no lo dejaría volar solo Porque me da miedo Y yo lo veía totalmente ¿A qué edad volaste solo? A los 12 A los 12 años ¿Y a qué edad pasaste? ¿Y a qué edad pasaste con el avión Por debajo del puente? A los 5 años En los 3, no sé Porque lo hacíamos con mi viejo Entonces mi viejo Después me enseñó a mí Y a manejar Autos Me enseñó a mi vieja En una Mitsubishi L100 ¿A qué edad? Y tenía yo 8 Y mi hermano 9 Qué grande la Tana Sí, la Tana Oye, estaba en casa Y le digo Mami, ¿cuándo te vas a morir? Hace tanto No, no Le digo Hace tanto que Ya no me voy a amar Y le digo Vamos, sos religiosa Cuando te morí Vas al cielo La pasás bien ¿Qué haces acá sufriendo? No, no le digo Escuchame Y la sensación que tuviste ese día Margo De la primera vez que volaste ¿Te sigue pasando ahora Cada vez que te subís a una vierna? No ¿No? No, te pegas un sobrete Y que no te das una idea O sea, a medida que uno Se va poniendo grande Es verdad eso No, no, no Digo Yo tenía 12 años Y eran los ultralivianos Que vos despegas En 40 metros Despegas Mi hijo tenía una pista De 600 metros Entonces yo despegaba Claro, te sobraba Despegaba la punta de la pista Me enseñó a volar primero Y después me dijo Bueno, despegá de la punta de la pista Pasás a 10 metros Cortás y aterrizás Así me tuvo Un mes Para probar Hasta que un día me dijo Bueno, vas a salir a volar Y bueno, dale papá Ponerte la punta de la pista Despegá Andate a 1500 pies Que son 450 metros Da la vuelta Y aterrizás Y cuando subí Y empecé a levantar Cuando vos tenés Una diferencia más grande Del piso El piso No lo ves pasar rápido Claro Entonces vos vas ahí arriba Parece que estás parado Y a mí me daba Me daba terror Porque era pendejito Y me daba terror Me daba miedo Y De esa sensación Y cuando llegué Y aterricé Me bajé del Del ultraliviano No, no Me temblaban las patas Me temblaban las patas Y mi viejo Dice Bueno, bueno Ya está Ya sos piloto Ya te sacaste La Ya sos piloto Me dijo Y Y a partir de ahí Volé toda la vida O sea, volaba de antes Y tuviste que hacer curso Para sacar licencia No, porque el curso Lo podías hacer a los 17 Así que yo volé De los 12 A los 17 Sin licencia Por todo el país Y después Y después De grande Sí Sí, de grande La saqué Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Apenas pude El primer Ultraliviano Te la dan a los 16 Apenas cumplí 16 Fui y saqué la licencia Hay distintos tipos, ¿no? Primero aeronaves Más chicas Más Ultraliviano Piloto privado Piloto comercial Piloto comercial de primera Y después Teleat Que es transporte Líneas ¿Y qué es más difícil Aprender a manejar auto O avión? Auto El auto es más difícil Que el avión Pero por la mierda Si andan auto Al lado tuyo Por todos lados El avión Hay que despegar Y hay aire nomás Andá por cualquier lado Que no le pega nada Nunca manejé un avión Pero no hay nada En el aire Así, mirá Si venís por el piso Acá salía A venir a callar Y chocó a todo el mundo Por algo se dice, Marcos Que ahí arriba Es más seguro Que estar acá abajo Viste que dice Claro Que está comprobado Estadísticamente Amás está muy bueno Está muy bueno volar Es muy lindo Y bueno Y después me tiré Para la caída Algún día capaz Nos haremos una pasada Por Arrecife Llevamos nosotros la carne ¿Te parece? Sí, ahora que estoy Por arreglar con el juez Porque no me sacaron la licencia Hay historias que dicen Que volando Has llegado a apagar la avioneta Y la bolita encendé ¿Puede ser? Sí, siempre Eso sí Eso no hay problema Eso se puede hacer Sí Sí, todo se puede Pero ¿Cómo apagar la avioneta? ¿En el aire? El motor se la apaga Yo tengo un avión De dos motores Yo paraba los dos motores Y después le daba marcha A los dos motores de vuelta No, si el avión no vuela por los motores La gente cree que el avión Vuela por los motores Y el avión vuela por las alas Claro El avión no vuela por los motores Por el aire que pasa Abajo de las alas ¿Verdad, Marco? Claro Si vos ves el ala de un avión Del borde de ataque Que es donde el aire choca Y el borde de fuga La diferencia Que hay del borde de ataque Por arriba Y el borde de ataque De la mitad por abajo Es más corta La diferencia de abajo Y más larga La diferencia de arriba Pero el mismo aire Que se rompe acá Se engancha allá El mismo Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al ir más rápido Genera sustentación Y cuando llega a cierta velocidad Estanta la sustentación Y salimos volando Así se vuela ¿Sigue estando la tradición De los Dispalma Los 25 y los 31 Volando la avioneta o no? Antes nacíamos, sí Ahora no ¿Por qué se dejó de hacer? Eso era tu viejo Ahora salimos 31 25 Primero Todos los días ¿Esa tradición era de tu viejo? Era de mi viejo Después, cuando compré Mi primer avión Que cuando se mata Mi viejo en el año 2000 En el año Estoy viendo Mi viejo se mata El 30 de septiembre del 2000 Eso te iba a preguntar ¿No te costó volver a No, porque A viajar después Lo de tu papá? Porque fue en el aire ¿Y qué tiene que ver? No, no O sea, no No te generó ningún trauma No, no Problema de él, no mío No, no El tipo se mató Haciendo lo que gustaba O sea, ojalá yo me pueda matar Haciendo lo que me gusta Mucha gente se mata Haciendo lo que no le gusta Claro, sí Digo Y él se mató en septiembre del 2000 Y yo compré el avión Creo que en noviembre del 2000 Sí Noviembre del 2000 O sea, yo a los dos meses Me compré un avión Y ahí salíamos A volar de vuelta El 31 Con mi hermano Con José Luis Y así como Le preguntamos por las sensaciones lindas Me imagino que uno en el aire Con la experiencia tuya Habrás pasado algunas que digas Che, uy Esta la vi difícil Sí, montón ¿Alguna que te acuerdes? Así la más difícil ¿Algún aterrizaje difícil? No, ¿qué aterrizaje? El boludo de mi hermano ¿Cuál de todos? Patricio, Patricio Estábamos en Salta Y yo no tenía drama Yo no tenía hijos No me importó Mi hijo se había matado Y yo no tenía grandes problemas De matarme No No le tengo miedo Si puedo vivir mil años Lo firmaría hoy Pero no Si me tengo que morir mañana Ahora, la noche Cuando vuelvo Entonces Porque estoy convencido Que vamos a un lugar mejor Si no, no te diría No, déjame acá Estás muy bien ¿Vos estás seguro Que te vas a un lugar mejor? Bueno, yo no sé Cuánto menos hiciste Capaz que te van a hacer Un par de preguntas Sí, antes de entrar Me van a decir A ver quién somos Pará, pará No pases tan rápido Vas a sacar el listado Así, a ver El cuaderno El famoso cuaderno Bueno, iré al purreatorio Mi vieja me dijo Que si me porto mal Voy al purreatorio No voy al purreatorio Tenés que ir a confesarte Por lo menos Una confesión larga De estar disculpado De arriba ¿Ah, sí? Y sí Vas a la iglesia Te confesás Ojo que ser de corazón Te escuchás una misita Ojo que capaz El viejo ya hizo Los papeles por hoy No, ¿qué vas a hacer? Ese no le dieron Ni la lapicera Todavía está buena Bueno Entonces Estaban en Salta Estábamos en Salta Y le digo a Pato No vamos a despegar Porque hoy está bravo Para volar Hoy está bravo ¿Qué había? ¿Tormenta? ¿Qué había? No, había mucha nubosidad En invierno Entonces hay formación de hielo ¿Qué es lo que pasa Con la formación de hielo? De vuelta Al borde de ataque Del avión Que pega el aire acá Y se junta atrás Te hace volar Cuando no se junta más atrás Te caes Y vamos a decir ¿Cómo no se junta más? Empieza a juntar hielo El borde de ataque Pero hielo que se forma Y se engrosa entonces Pero se engrosa En unos dos pulgadas Claro Y deja de funcionar el efecto No, empieza a pegar El aire acá Y se va para arriba Se eleva Pega Hasta que llega un momento Que no se junta Y eso se llama Entra en pérdida Entra en pérdida de un ala Entra en interrupción Hasta el piso No hay alternativa Te mata Sí o sí Y Pato te insistía Entonces Pato me dice ¿Por qué no vas a despegar? No Pato Está muy malo ¿Pato vuela? Sí vuela Es malo Muy malo Y no sabe los riesgos Ya no Pero yo porque Me instruí más Y todo esto Y me dice Uy no sabía que tenía Un hermano cagón Uy la perda Uy Y después es un pelotudo Porque yo me muero Me muero Vos tenés Subite Dos pibes Tenía dos pibes Yo no tenía ninguno No, no Estábamos arriba del avión Con el avión en marcha Le dije No vamos a ir Y estaba saliendo Una aerolínea argentina Entonces le pedí al piloto Que me diga Cuando cortaba la nube La capa Porque vos formás hielo Adentro de la nube Fuera de la nube No pasa nada No pasa nada Por más que haya 50 grados bajo cero No se forma hielo Porque no hay La neblina El agüita Que te haga formar hielo Claro Entonces el tipo Cuando corta Me dice Marco Corté a los 14.500 14.500 pies Entonces saqué la cuenta Que estábamos a 4.000 pies de altura Había unos 2.000 pies de techo De nubosidades La nubosidad estaba a 2.000 Y ahí ya Las nubes se meten en la montaña Entonces ahí tenés que tener muchísimo cuidado Claro estamos hablando de saltas En la montaña Porque vas adentro de la nube Y vas a la montaña Pero conozco el lugar Y además hay cartas de vuelo Y bueno Vamos a despegar Despegué Digo A los 6.000 nos metemos en la capa Tenemos que ir a 14.000 Vamos a tardar 12 minutos 14 en salir Y empecé Llego 14, 14.500 15, 15.500 Y no salíamos No cortamos Dije la puta madre Y empezó a formar hielo Digo la puta madre Que salgamos Y por ahí a los 16.000 asomamos Asomamos a penita Y el tipo Claro El avión de línea Va a 40.000 pies 38.000 pies Y a otra velocidad No, no No importa El tipo cortó 14.500 Y se fue a la mierda Para arriba Lo que no vio Que un poco más adelante Estaba a 16.000 pies 16.500 Y ya los aviones De pistón De motor Se le complica ir más arriba Porque le falta oxígeno Claro Y entonces llegué a los 16.500 Y empezaron a pegarle las nubes ¡Pum! Estábamos ahí A 100 metros de salir Y empezó a pegar la nube Y vos empezaste a ver Que el ala Empezaba Y empecé a ver en el parabrisas Hielo Y empecé a ver En los bordes de ataques Del ala Hielo ¿A todo esto Patricia ya te había dado la razón O todavía no? No, Patricia Yo no tenía la más puta idea De lo que pasaba No tenía ni idea Entonces yo me puse Los auriculares Y empecé a contactarme Con Tucumán Ya había salido De la zona de Que era el aeropuerto Más cercano Que tenía No, no Era Salta Cuando vas por instrumento Tucumán Y de Tucumán Santiago del Estero Vas por la ruta de vuelo Claro Eso El valor mínimo de vuelo Era en 15.000 pies Entonces yo digo No, nos vamos a caer Tenemos 3, 4 minutos más De vida Ahí decimos ¡Chau! Te cagué O sea, si no tomás La decisión exacta Entonces ¿qué hice? Prendí el radar El radar Cuando choca con la nubosidad Te marca las nubes gruesas Donde están las tormentas Pero si vos lo apuntás Para adelante El radar Que el radar es una chapa Que va siendo así Claro Si vos lo apuntás para abajo El radar pega en el piso Y te marca el piso Entonces ¿qué hice? Prendí el radar Lo apunté apenitas Para abajo Y el radar Me empezó a marcar Las dos montañas De los costados Porque vos vas entre medio De una montaña Y para no Claro, para no pegarle Para no pegarle Entonces yo le pido A Tucumán Que me deje bajar A 8.000 pies Si no me autoriza Porque él no puede autorizarte Porque las cartas dicen Que vos tenés que ir hasta Tucumán Con 15.000 Y yo ya me acordaba De memoria Estabas volando muy bajo No, yo estaba con 15.000 Y yo me acordaba de memoria Que no había tanta altura Prendí el radar Me metí Sin mirar Porque estaba dentro de la nube Entre medio de las montañas Yo veía que el radar Me marcaba las montañas Que yo 5 kilómetros para allá Y 5 para allá Y se empezó Esto sin ver Sin ver la montaña Y vos vas dentro de la nube Pero Cuando se va bajando Se va achicando Entonces yo iba por un lugar negro Que tenía el radar Que era como un camino Y que se iba achicando Achicando, achicando Achicando Y fui bajando Yo ya corté comunicación Y todo Y a todo esto Tu hermano En algún momento reaccionó De lo que estaba pasando Es terrible Porque yo no le hablé más Y él me hablaba Y yo no le hablaba Claro, vos estabas concentrado En la tarea Vos no tenías miedo Si no estabas concentrado En poder Y claro Es que yo creo que el piloto Es el que mejor la pasa Cuando se matan Porque el piloto Sigue peleando hasta el último El tema del pasajero Que tal pedo Entonces Y que no sabe Y que no conoce Claro, vete El pasajero Al pedo Si el avión se viene abajo ¿Tenían como paracaídas? ¿Qué paracaídas? Paracaídas y quebraduras Nada, chau Totalmente loco los dos No, no O sea, era muerte segura No, te morís No, no te iba Entonces Empecé a bajar Empecé a bajar Empecé a bajar Y ahí empieza a levantar La temperatura La temperatura es Dos grados cada mil metros No ¿Temperatura qué? ¿Del motor? No, no De la temperatura Ah, del ambiente Empecé a bajar, bajar Y empezaron a volar Los pedazos de hielo Un grado cada 180 metros Claro, te iba a decir No, te iba a decir 8 grados cada mil metros 6 grados cada mil metros Ahora Es una locura total Lo que hicieron Y ahí se descubrió Yo no, mi hermano No, no Pero vos arrancaste Pero vos ejecutaste Vos ejecutaste Ahora yo te pregunto Tu hermano está loco Por haberte incentivado a arrancar Vos por arrancar Tu viejo estaba loco ¿Quién es el de Palma Más loco de todos? No, pero mi viejo estaba muerto Ya para esa época No, no Pero te digo Ha hecho estas locuras Yo lo que te quiero preguntar es ¿Quién ¿Cuál de los de Palma Es el más loco de todos? No sé Que yo soy el más cuerdo No tengo duda Vos sos el más cuerdo de todos Lejos Si le dije que no despeguemos El otro Pero despegaste Una pregunta A mí no me importaba Escuchame Una pregunta que nunca se hizo ¿Cuál es el mejor piloto De los de Palma? Y el mejor Yo creo que José Luis Sí, José Luis Mejor que mi viejo Para mí El mejor de todos José Luis Y El legado De Palma ¿Cómo viene? No, viene bien Josito Que el hijo de él Maneja bien Después los otros Los otros no No, no Josito también es muy bueno No, Dino No, Dino No hace travesura No, Dino Como yo Eso también te iba a preguntar ¿Cómo viene el legado tuyo? Porque también hemos visto Tiene muchísimos seguidores El hijo más chico de Marcos Tommy Tommy Arroba Tommy Tomatero Sí Sí, pero Tommy Se lo maneja la hermana Se lo maneja la hermana Fanático de los cuatriciclos Por lo que vimos Fanático de los cuatriciclos Corre en cuatriciclos Y fanático de los camiones ¿Y Luisito? ¿Cuántos años tiene Tommy? Porque la gente Nueve Nueve años Bueno, Tommy por ejemplo Maneja Maneja el camión El camión con el semi De 14 metros Y te acompaña vos Cuando vas a laburar Maneja un camión Con nueve años Claro Mi casa Todo parece normal En los disparos Está la pista Está la pista de aterrizaje Y él solo Va a poner los conos En la pista Adentro de tu casa Sí, claro Sí, sí, sí Claro Y te pone Pone los conos Y le da marcha al camión Y sale a andar En el camión Va para acá Para allá Ahí en el campo Ahí en el campo Sí, sí, sí Todos O sea, todos manejan Tenés que tener un campo Porque no vive En un departamento marco Pero cómo llega El pedal al volante Es porque tiene Toda regulación Los camiones tienen Mucha regulación Para adelante Para atrás Para arriba Para abajo El volante Se mueve Todo Yo no sé Si me animo A manejar un camión Ahora Con 32 No, vos sos un desastre Manejando hasta un triciclo Tiene uno de los más chiquitos Bueno, pero lo que pasa Es que nos criamos así En el campo Manejando tractores Camiones Cualquier cosa Somos burros Para el colegio ¿Y qué extrañás del viejo? Todo Pero se murió Entonces uno Le voy a decir ¿Qué extrañás? Todo Lo querés tener Obvio A ver, lo que a mí me gustaría Uno tiende a ser egoísta Con esas cosas Lo que a mí me gustaría No, 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 no Ya hasta ahora Que se esté muerto Está todo bien Perfecto No, aguantarlo Hasta esta hora No, lo hubiese matado yo Pero me hubiese encantado Que conozca a mis hijos Y no, porque no los conoció ¿No? Y Y Tommy El más chiquito Nació el día del cumpleaños De mi hijo En una reunión De todo el clan de Palma Asado familiar A las trompadas Escuchá Que se puede La cita Hace el fuego Y hace el asado No, no hay ninguno Patricio es el único Que sabe hacer asado Después nadie Ninguno ¿Qué, vos no sabés hacer asado? No, no Yo no tengo problema Pongo el del todo Todo carbón El asado Pero no, no, no No tengo la más puta idea De hacer asado Bueno, por eso te digo Nosotros llevamos la carne El recife Y lo hacemos nosotros El asado si querés Marquito Mirá Santi Un abrazo Santi Justo me pongo Un amigo mío Te mando un saludo grande El señor Daniel Conde Que está ahí sintonizando Mi viejo Ah, sí Mirálo Y ese otro que no muere Es tremendo Mirá que le agarró un bobaso Y zafó, ¿no? Está ahí Está remándola Está remándola Está más vivo que nunca Ahora, cuando llegan los nietos Llegó León El hijo de mi hermana Mica Y está ahí embobado Así que A ver Creo que si no lo mata El presente huracán No veo acá ¿Qué? 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 Porque parece que es una clase mímica Si no Mis amigos se olvidan De que esto es un programa de radio Marcos, mandame un saludo Juanpi Bueno, Juanpi, no sé Estamos los dos acá Mostrá ahí a la cámara Mostrá ahí a la cámara Dame, dame, dame Vos estaba con la camiseta de boca Mostrá acá a la cámara Pará, pará que voy a dar vuelta Ha pasado año, Marcos Mirá Poné acá también Mandásela a Marquito Ahora te la mandamos Ahora me la mandá Esta foto que me está mostrando Ese soy yo Ese Rubio, fugoso ¿Y vos cuál sobra acá, a ver? El de boca Igual Unas cuantas privaderas antes, ¿no, Marcos? ¿Este tiene pelo ahora? No, ahora no A ver, sacate la gorra, a ver Qué malo que es Miren, este de boca Es malo Que aparentemente es inteligente Porque es de boca Es eso No veo Ah, tenés pelo todavía Algo tiene Manténés el rubio Dios mío Los síntomas de la buena vida, Marcos Está complicado, muchachos Pará, y tengo otra foto más Que me mandó mi vieja, pará Ojo con la foto A ver, a ver Cuidado, ahí va pasando Toda la foto Uno no lo sabe, ¿no? Para que ponga esto acá Le decimos a Marcos Sigue llegando los mensajes polémicos Ah, con mi viejo Mi vieja y mi abuelo están ahí Mirá Sí, sí, sí Ahí en el taller fue Ah, no sé Ah, en el taller de mi viejo Sí Sí, sí, sí Esto era el banco de prueba Ahí atrás donde armábamos los motores Eso ahora sí, año 92, 93 No, no sé Ni idea Por ahí más o menos Es una gente acá Claramente Un filo oyente Un filo oyente Y le pedí la foto que me la mandé Y ahí lo vi Y ahí le mandó Qué gran Sigue llegando mensajes polémicos Sigue llegando mensajes polémicos Ya el muchacho Evidentemente le entró Le entró y empezó a hablar pelotudo Qué rica Qué rica que salió Así que bueno Bueno, vamos a... Bueno, dejamos polémicos Ahí la piel seguidora de siempre Barbie Hola chicos Feliz fin de semana de la dulzura No recibí nada ni un caramelo Así que recién llegó Ahí tenés la oportunidad Acá para Barbie Mirá Barbie Para vos Mirá Te voy a dejar tino ahí Y a mí no me dieron nada ¿Por qué no me dieron a mí? Porque compró uno para los cuatro ¿Vos te parece? No, se lo voy a dar el invitado Muy bien Qué buen gesto Mirá Somos cinco Mirá la golesina Le regalaron un Marroc Lo voy a mostrar Para que vean que es de verdad Le tenés que dar el beso Ahora se lo doy De lengua se lo doy Mirá Acá está el Marroc Este es el Marroc Y él se cree que no me lo iba a comer No, obvio que sí Adiós Pero ese no era para... No era para Paula ese Le tenés que dar el beso No se iba para Paula Tomá Estuviste como automovilista ¿En la boca? No, no En la boca no Eso, 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 eso Eso, eso, eso Vamos, gordos Dale, dale, dale Vamos La gente impedía el beso Se anima todo Escuchame, la besa Que habrá besado Hombre, vos Y te venías el boludo ahora Ay, yo Escuchame Estamos para hacer tres horas de programa Porque Marcos te desorganiza todo Estaba bueno, hermano Estuvo metido en automovilista Sí, al micrófono, por favor Automovilista Sí Fue dueño de un boliche Y también te metiste en política En política, en todo tuve ¿Y qué pasó con la política? No, lo peor de todo es la política Te gusta embarrarte, eh Te gusta embarrarte No, no, no Yo, la política, no Por ejemplo, a mis amigos Pueden ser de lo que sean Yo no No soy de esos tarados Que te quieren matar Si sos contrario Todo lo contrario Cada uno que piense Lo que le parezca Pero bueno Yo voy a intentar persuadirte Para decirte que Algo es mejor que Que otra cosa Ahora no puedo estar diciendo eso Porque He visto que son todos Un desastre Lo comprobaste Hiciste la comprobación científica ¿Qué se le va a hacer? Y sí Igual Es ahí, pero bueno Yo creo que El mensaje más lindo que das Es ese, Marco Hay que disfrutar la vida O sea, otra no queda O sea, ¿estamos de paso acá? ¿O no? Un ratito nomás Donde vos parpadeaste No estás más Vos imagínate que yo Gané En el turismo de carretera Que la gente tanto se acuerda Que esto que lo otro Que fue en el año 2000 Imagínate si hubieras ganado un campeonato Te hubieran embalsamado No lo sé, claro Si hubiese sido lo ideal Y fue en el año 2000 23 años atrás Lo cual yo estoy 100% seguro Que dentro de 23 años Voy a estar muerto Ahí hiciste la cuenta ¿Por qué? Y porque el promedio de vida en Argentina De los hombres Es 73 años Bueno, pero hay que ver Bueno, no importa Hay que ver qué No, no, no No veas nada Porque el promedio es el promedio Ya lo amala nunca muere Ya lo amala nunca muere No, sí, te morí ¿Cómo te quieres dejarlo? De arriba te quiere dejar un ratito más No, no, no Así que digo La vida se pasa rápido Y lo que hay que hacer es Tampoco la pelota No, no necesitas Lo elemental Lo básico Y si podés tener cosas Como Dios a mí me dio la vida La verdad que está muy bueno vivirla Yo así me dicen de vuelta Prefiero vivir mi vida Todas las veces No me arriesgo a cambiarla Que me digan Che, mirá Podés ser, no sé Bill Gates O podés ser el tipo más pobre de la tierra No, dejame a mí con la que tengo Que estoy bien No me puedo quejar No tengo mucho Pero... Pero sos feliz con lo que tenés ¿Qué le gusta? No, pero no Pero es que yo cuando veo de dónde salí Digo, esto es mentira Esto es una joda Yo no soñaría No hubiese soñado nunca en mi vida Pero a los 20 años Tener una casa propia Y pudiste Y veo mi casa Y digo, esto no es mío Pero bueno, fue gracias a... La verdad fue gracias a mis hinchas Y a respetarlos Y que me respetaban Y yo podía ir a la publicidad Y poner banca Porque los hinchas me seguían Eso te iba a preguntar Te sigue sorprendiendo el cariño de la gente Porque recordamos a la gente Que hace muy poquito Hace cuánto, dos fines de semana, Marco Hiciste una exhibición en Rafaela Se llenó, ¿no? Sí, terrible Y ahora que yo había dicho Si ganaba Argentina Sorteaba una moto Sí Sorteaba una moto Y entonces hay aplicaciones Me contaba un amigo mío Tiene una aplicación Que es gratis Y cuando llegan a 10.000... 10.000... Fanáticos o seguidores Me gusta o no sé qué O sea, 10.000 personas No podés... Se sortean entre las primeras 10.000 personas Y llegás Y digo, no, no, va a haber más Y ahí me metí Había que pagar 36 dólares Con tarjeta de crédito Yo no tengo tarjeta de crédito Nunca usé No la entiendo ¿No tenés tarjeta? No, 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 no entiendo No, no, no ¿Con qué comprarás? Sería un peligro En efectivo No te voy a comprar Con efectivo, claro Yo tampoco tengo tarjeta de crédito Yo tengo tarjeta de débito Y también las cosas grandes Las compras en efectivo ¿Pero qué pasa acá con Milet? ¿Quién le quiere dar una clase de economía? Te digo porque No El familiar es en la FIP Ah, bueno Joder, igual no parece Encima, verdad Entonces puse a sortear una moto Ahora, hace... Tres días atrás La voy a sortear el día 11 de julio Puse el día 11 de julio a las 18 horas Entonces hay una aplicación Donde se pagaban esos 36 dólares Que le tengo que decir A un amigo que la pague Porque... No tenía tarjeta Claro, hay que pagarla con tarjeta de crédito Y... Ya llevan anotada 190.000 personas 190.000 me gustan O sea, y... 260.000 comentarios Y 2.900.000 reproducciones Podríamos... Yo no lo sé Podemos participar Y agreguemos una moto Todo el mundo El hijo de puta de mi hijo Apretó mi hijo Mija Todo se mentira Agreguemos ¿La van a resortear o se la quedan? Si querés podés contarle... No, porque la voy a sortear en vivo En una aplicación Que es una computadora Contale a la gente ¿Cómo hace para participar? ¿Sabés? ¿Cómo hace para participar? Sí, te metés ahí en el Instagram mío Y apretás Perfecto Con un comentario Me dijo Poné que te pongas un comentario Que etiqueten a un amigo Perfecto Y ahí estás participando Los que se quieren sumar ¿Qué te estás sumando vos? Y sí, más vale Y bueno, dale Ahí, come Vamos a pasear los gorditos Justo arriba No creo que el asiento Día aguante semejante peso Pero bueno Acá estamos con la banda ancha Marco Esta es la banda ancha Yo creo que podría dar una vuelta Uno cada vez Uno por vez Pero bueno En definitiva Te sigue sorprendiendo El cariño de la gente Sí, sí Yo doy fe Que bueno Cuando íbamos con mi viejo A verlo a las carreras Íbamos más por el circo Que por lo que corría Porque muchas veces No terminaba la carrera Pero era increíble Que terminaba la carrera Y era el único piloto Que se quedaba Las horas que hacía falta Recibiendo a la gente En su trailer Y no es una Dos o diez personas O no, Marco Vienen familias enteras Que obviamente Hacen el esfuerzo Por ahí vienen de lejos ¿Sabes lo que pasa? Que la gente no entiende Los que no entienden Que nunca tuvieron guita No la van a entender nunca Yo creo que vos Vos no la entendés Porque como le digo yo A mi hijo ¿Alguna vez te faltó comida? No ¿Alguna vez dormiste con frío? No ¿Alguna vez tuviste duda De que ibas a comer mañana? No Yo sí Y gracias a Dios Porque valoro lo que tengo Claro Te da otra sensibilidad Pero yo escuchame Poder comprarme un cuatriciclo Para mí Fue tocar el cielo con las manos Y Y mi hija tiene Mi hijo tiene nueve años Mi hija tiene trece Y andan en el Yamaha Se te siento ¿Y qué tiene para arriba después? Si no tenés nada Entonces Yo valoro lo que tomo Hay veces que me amargo Porque por ahí Es como todo el mundo Andás corriendo Atrás de los cheques Cubriendo Saltando Pero después digo No papá Si yo no tenía nada De que Que contento Estoy lo que tengo Pude comprar una lancha Me voy al río Voy a esquiar Y mi hijo Nada Mi hijo sabe que la lancha Está de que nació Y va a estar Si si Obviamente que esa Pequena sensibilidad Yo a los 24 años Cuando no tenía nada No tenía de donde caerme muerto Yo tenía un amigo Que me decía Bueno vos vas a andar en lancha Pero tenés que pagar el combustible Y lavarla Y yo tenía que ir Esperar a que él Se le ocurra ir a esquiar Llegábamos Me hacía bajar la lancha Me hacía que lo suba Arriba de la lancha Tenía que subir Y llevarlo hasta Hasta la islita Lo bajaba Rubén Bula Él se ponía la sillita Él tomaba champán Y me decía Andá y usa la lancha Todo lo que quiera Haciendo amigo Te hacía hacer todo eso De buena onda Va dale Vamos a agarrar la lancha Vamos No Yo tenía que pagar El combustible Y lo lindo que era Que después llegaba Y la tenía que lavar Y un día llegué Porque él no estaba Y él guardaba la lancha La llave de la lancha En un lugar Donde yo la podía agarrar Y yo llegué Ese día no estaba Me agarré una calentura Con un amigo Y le dije Yo te juro Que voy a tener plata Y voy a tener mi casa rodante Y voy a tener mi lancha Y bueno Me puse Y gracias a Dios Se dio De pedo Pero se dio Bueno bien No es un país Donde vos decís Voy a hacer esto Y lo podés hacer Es un lindo mensaje Igual Marco Yo creo igual Que soy convencido Que es verdad Que los que no Tuvimos carencia No tenemos esa sensibilidad Que ustedes tienen Pero también está bueno Que como mensaje A tus hijos Les puedas transmitir Esto con laburo Con perseverancia Yo les digo A ver No por eso te quiere decir Que no vas a llegar Vos vas a llegar Pero tenés que Te dar otra motivación Yo tenía la motivación De que no comía Loco Tenía un Yo en el turismo De carretera El que ganaba Le daban 5 mil dólares 5 mil pesos Que eran 5 mil dólares Por carrera Claro, claro El ganador era 5 mil 4 mil 5 mil 4 mil 3 mil 5 mil 3 mil A los 5 primeros 2 500 Del sexto Al décimo Del décimo primero Así Bajaban cada 500 dólares Yo por 500 dólares Del quinto Al cuarto Te comía El hígado El riñón Y te sacaba Las tripas Porque para mí Era una fortuna Era Era poder disfrutar Un rato más la vida Entonces yo sabía Cómo iba Y si vos No te falta eso Bueno No digo que por eso Únicamente vas a andar Lo vas a tener que sacar De otro lado De las ganas De las ganas De ser como tu abuelo De las ganas De triunfar en la vida Porque si no Cada uno se pone su zanahoria Exactamente Si no Cómo hizo Messi Para sacar a Argentina Campeón del mundo Un tipo que capaz Tiene la vida resuelta Y todo Porque se habrá Cargado de todas esas críticas Bueno Messi Es un ejemplo De la puta madre ¿Sabés de qué? De que yo le digo A mi hijo Que salimos campeones Año 2022 ¿Vos sabés cuándo Debutó Messi En la selección? En el 2006 Claro ¿Estamos? Sí en el mundial Con Peckerman ¿Sabés lo que yo le digo A mi hijo? Cuando vos naciste Porque nació El 13 de noviembre Del 2005 Cuando vos naciste Este tipo Que lo estás viendo Ahí disfrutar Empezó a renegar O sea Toda tu vida El tipo este Estuvo renegando Siendo el mejor del mundo Y criticándolo a la gente Y no bajó los brazos Miralo a él Porque es un gran ejemplo Gracias a Dios No como Mbappé Que fue Campeón de Francia Entonces la tuvo Re fácil Entonces Messi Un ejemplo Un ejemplo De lo que es La disciplina Y perseverancia Y ahí pum Tanto va Tanto va El pájaro de la fuente Que la fuente se rompa La fortaleza Mental Porque Cualquiera En la situación de él Y bueno Le criticaban Hasta que no cantaba el himno Que no jugaba El tipo hacía 3-4 goles Por partido Y decía Eh pero no hiciste 6 No El tema El tema que yo En un momento Entré en esa pelotudez Año 2010 De no querer a Messi Y dije No, no Pará, pará Estamos todos locos ¿Cómo no lo voy a querer a Messi? Yo me di cuenta ¿Por qué no lo quería? ¿Sabés por qué? Porque lo quería comparar con Diego ¿Qué tengo que comparar con Diego? Yo soy un pelotudo Tenemos los dos mejores jugadores De la historia en la Argentina ¿Cómo lo voy a comparar con Diego? Al contrario Estamos tan contentos Que tenemos los dos Disfrutémoslo A partir de ahí Lo empecé a disfrutar No me importaba lo que hacía Si miraba para abajo Si caminaba en la cancha Yo sabía que En algún momento Él iba a agarrar la pelota Y algo distinto iba a hacer Entonces cuando yo dejé De comparar a Diego A Messi con Diego Empecé a disfrutar a Messi Y muchos dirían Ah, este es un boludo Claro, un boludo bárbaro Messi Mirá Habiendo estado en el mundo del deporte ¿Crees que es tal vez El deportista más influyente De toda la historia de Argentina? ¿Quién? No creo ¿No? Porque no se puede Me di Porque si Diego hubiese tenido Todas las redes sociales Que había todos Seguramente hubiese estado preso ¿No? Pero Dios ¿Tuviste el placer De conocer a Diego? Sí Me llamó y me invitó Dos, tres veces al cumpleaños ¿Tenés algo con él? Sí, sí Cuando muere mi viejo El primero de octubre Me llaman por teléfono Y obviamente Cuando me llaman por teléfono Me di cuenta que era Y me dice Marcos Te habla Diego Maradona ¿No la querías? No, sí Me di cuenta por la voz Claro Así que me Me saludó Por lo de mi viejo Y el 30 de octubre Era el cumpleaños De Diego Claro ¿Por qué no me olvidó? Porque me invitó Acá a Buenos Aires Así que vine al cumpleaños De Diego Después estuvimos En algún otro lugar Se juntaron en un centro cultural ¿No? No recuerdo No recuerdo bien Después Un lugar con nombre de animados Sí Exactamente Con cola larga Sí, recuerdo Hemos ido nosotros Yo no recuerdo Nos recibían bien ahí Sí Una biblioteca que queda Ahí en el barrio de Palermo Sí, claro Ahí podías ir Leer Cerca al hospital de niños Sí, sí Y después Me invitó a la casa de Neseiza Y otro día Estábamos Con Fantino Llego Estaba haciendo un reportaje A Diego Y Llegué y lo saludé De embargo Me tenés que venir a visitar Y yo me pago el pasaje Digo No, voy allá Me pago el pasaje de día Dice cómo era Diego Te dice Quedate Tendrán que quedar cuatro años ¿Viste? Digo No, no, no No preferí Y Y después sí Nos vimos varias veces En un centro comercial Lo he visto Unas diez veces El mejor de los cuatro ¿Y a Messi? ¿Con Messi lo conocí? A Messi lo conocí En el año 2002 Ah, un pollo Ah, un pollo Año 2002 Si vos me decís El periodista Este es un periodista Con un apellido raro Diez Pien Narigón Bueno Creo que era futbolista Era un buen futbolista Si vos me decís Era perro ¿Quién pez? ¿Eh? ¿Quién pez? No, no De Rulo De Rulo No, de Rulo no Pero sí Me decís De apellido Me lo mostró al toque Me doy cuenta quién era Y me hizo un reportaje a mí Y estaba esperando Messi Messi Pero era un pollito Sí Tenía 17 años O sea, en el 2002 ¿Qué año nació Messi? No sé qué hizo En el 87 Como Facu 87 ¿86 nació? No, 87 Es como Facu Bueno, en el 2002 Tenía 16 años Y ahí me pongo a hablar con él Y dice Che, dicen que vas a ser El mejor futbolista del mundo Y todo Y muy, muy calladito No, recontra sé Claro, muy serio Muy Tímido Sí, pero una buena persona Me pareció Me pareció un gran tipo ¿La única vez fue esa o...? La única vez Después Fui a San Juan Que jugaba a la Argentina Y... Kike Wolf dicen acá Kike Wolf Ah, ahí está Kike Wolf Lo mataste igual Le dijo Narigón Yo no me lo iba a decir A ver si Kike nos mata Qué grande, Jorjito Un abrazo grande ¿Y por qué no es Narigón? ¿Qué qué? Qué sé yo Me pareció a Narigón No sé, me pareció No sé ¿Te animás? Pará Porque tenemos que cumplir con la radio ¿Te animás? Cinco minutitos Metemos una pausa y seguimos Pero dale por mí Porque sigue llegando la gente Encima al baile Vamos a la pausa y seguimos Abrazo grande Desde Buenos Aires Argentina Y para todo el mundo Transmite Radio Sónica Ganadora de los premios Ether 2008 y 2014 Mix Cloud Award 2018 En la categoría Mejor Radio Centro y Sudamérica Colección de los oyentes Distinción de Argentores en 2018 Reconocimiento del Consejo Profesional de Radio Nominada al Martín Fierro Digital 2018 y 2019 Declarada de Interés Cultural y Social Por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Radio Sónica Radio Sónica La radio más escuchada de internet Para ser grande un país hay que lograr lo imposible Por eso construimos centros de desarrollo infantil Donde las y los niños logran cosas increíbles Ampliamos rutas para que llegues tranquilo a tu casa E impulsamos previaje para que elijas tu destino en cualquier lugar del país El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor Conoce más en argentina.gov.ar Barra primero la gente Argentina Presidencia De la tierra del buen vino Nace Finca El Recuerdo Una propuesta elegante Semidulce y amable Con la identidad del Malbec argentino Finca El Recuerdo Desde Mendoza Dándole identidad a tu mesa Capacitate de forma fácil y gratuita Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente En legislatura.gov.ar Legislatura porteña Nos une la ciudad Si estás buscando los sabores de la comida casera Amasa te ofrece una variedad de viandas saludables Frescas, con la mejor materia prima y muy abundante Adaptamos las viandas a tus necesidades Vos pones la mesa Que Amasa pone la comida Amasa Amor por la comida casera Dulce y salada Hacé tu pedido al Whatsapp Once treinta y cinco Cero siete setenta y ocho Sesenta y cuatro Seguinos en Instagram Amasa.José En Fios Sin Cargo en Capital En el dos mil veintitrés Almirante Brown Cumple ciento cincuenta años Y lo festejamos Con obras históricas como Los pasos bajo nivel De San Martín Calzada y Long Shams El viaducto de Ruta 4 Y Rotonda Los Pinos El primer edificio de aulas Y la estación de trenes de la universidad Y la nueva avenida Capitán Olivera En este nuevo aniversario Seguimos trabajando por el Brown que soñamos Y que nos merecemos Todos somos Brown Comer rico, casero y saludable Ahora es posible Sí Con las viandas caseras Diseñadas y elaboradas Por la nutricionista Andrea Purita ¿Querés más info? En Instagram busca Viandas Purita Y empezá a comer saludable Pedidos al Once Tres Dos Siete Tres Cincuenta y ocho Diez Viví una experiencia de sabores Única Y donde quieras Porque Pernil a Domicilio Te brinda un servicio personalizado Con el más alto nivel de calidad Y con entrega asegurada Pernil de cerdo Pernil de juezado Bondiola O carrer horneados Las picadas súper completas Y una increíble selección De panes y salsas Pernil a Domicilio Más info en nuestras redes Por WhatsApp Al 011-3218-6000 O en nuestra web www.perniladomicilio.com Para nuestros festejos Siempre pensamos en Las Manolas Las Manolas Catering Express Perniles Carnes Y más Todo cocinado al horno de leña Nosotros te lo llevamos a tu casa Las Manolas La mejor opción para una juntada Una reunión O un evento especial LasManolas.com.ar En Instagram Arroba Las.Manolas La Hora de la Nada Con la conducción Y producción general De Liliana Atemian Miércoles Dieciocho horas Whatsapp Sónica 11-22-62-77-28 Escuchamos Miramos Sentimos Las 24 horas Estamos en línea Con vos Radio Sónica La radio más Escuchada de Internet Cinco de Copas Facu Tino Nahue Johnny De Azara 179 Lomas de Zamora Esto es Zona Sur O seguirlos en Facebook O Instagram En arroba Billion Ok O a página web En www.billion.com.ar Saludos ahí a la gente Que sea Marcos No paran de llegar los mensajes Creo que tenemos un mensaje De vos ¿No? Chino De un fanático Que se conectó Dale A ver que dice Decida Marquito Que ya lo voy a visitar Al taller A Recife Ahí A sacarme una foto Una firma A mi ídolo De mi infancia Gracias No dejó el nombre creo Pero bueno Dice que te fue a visitar Ahí al taller Ah yo lo agarré tarde Claro ¿Ya iba a ir o fue? No, no dijo el nombre Pero bueno Hay muchos ¿no? Que se suman así Al micrófono por favor Señor Ah perdón Corrió el micrófono Cuando estábamos ahí No, no, no Empecé a escuchar tarde El mensaje Porque no sale acá Al aire ¿Te pasa mucho eso Marcos? Estás ahí por en el taller Te cae uno Che Marquito Ah mi casa ¿Todo el tiempo? Sí Otro día El domingo Entraron 6, 7 motos Así de una Sí, sí, sí Claro porque ya más o menos Saben dónde queda No, que mi casa no tiene puerta Ah, mirá vos Entrás No hay nada más Mirá que bien Si hay luz se mandan Si no tiene puerta Entrás Bueno, ahí cayó el agua Se ve que tardó el trámite ¿Qué pasó Tino? Bueno, que te estaba Mucha miedo Más frío no me lo podías dar ¿No? No, pero si lo saqué El agua caliente No, está bien Pero fue el primer mate Lo llevaste y me lo diste a mí Me engrampaste a mí Con el primer mate ¿Por qué no engrampaste a él Con el primer mate? Algo de automovilismo Te tengo que preguntar Porque acá los amigos preguntan Ah, sí, sí Yo le iba a preguntar Justamente Agarró un poquito Sobre la actualidad Del automovilismo Lo tenemos a Agustín Canapino Como representante internacional Allá en el Indy Pero yo pensaba Cuando venía para acá Para el programa ¿Cómo cuesta ver un argentino En la Fórmula 1, no? Que tal vez es el circo más grande Y es muy difícil Porque Si bien nosotros creemos Que somos el centro del mundo La verdad que Argentina No es nada O sea, no, no, no No somos No somos lo mejor en nada Pero tampoco somos lo peor en nada Muchos cuando te dicen No, porque somos El granero del mundo Tal vez en el fútbol Le podemos desjudicar No, no, bueno Sí, digo Pero Digo ¿Somos el granero del mundo? No, no somos el granero del mundo Porque el trigo El 25% del trigo mundial Está en Rusia y en Ucrania Por eso se fue a la mierda El precio del trigo Cuando al otro tarado Putin Se le ocurrió Empezar tiratío Y en el automovilismo El maíz es en Estados Unidos Y la soja es en Brasil Claro Pero bueno Nosotros que somos Y los segundos en soja A nivel mundial Somos los séptimos Los sextos a nivel mundial de trigo Merda Tenemos petróleo Tenemos pescado Tenemos todo O sea Somos un lindo país Este Y estamos complicados Por cómo nos manejan Así que ¿Y en el automovilismo? En el automovilismo, claro Es difícil llegar Porque ¿Qué hace Fórmula 1? Mira a los europeos Mira ahora A Norteamérica A Norteamérica Se puede esperar a más Y ahora Que está Colapinto Corriendo cerca De la Fórmula 1 Agustín corriendo En la Indy Y Pechito López Que también está a nivel internacional Los pibes ven Que se puede llegar Entonces el sueño ¿Dejó de ser Corriendo en el TC? Y por ahí No, porque fue este año Por ahí empieza a ser Pucha, si él llegó ¿Por qué yo no? Y eso impulsa A los pibes A decir No, mi sueño No es el TC Mi sueño Es la Fórmula 1 Y los sueños a veces Se cumplen Si no, preguntarle a Messi Si no se cumplen Los sueños se cumplen Entonces Eso es lo lindo De que por lo menos Ya ponen un rumbo Para que los pibes Sueñen con otra cosa Que crean Que se puede llegar Cuando estaba Ginóbili en el basque La cantidad de pibes Que había en el basque Me parece que Con Facu siempre charlamos de eso Lo de Ginóbili Es aún más resaltante Porque Uno ahora piensa Que como Manu ganó Cuatro anillos de la NBA Cualquier argentino Puede jugar en la NBA Y hay una diferencia De nivel muy grande Marco O sea Manu fue uno en un millón No, lo sé No importa Pero es el sueño Sí, obviamente Y el sueño Se puede aspirar a eso Y el sueño De que los pibes Quieran ser Messi Que quieran ser Ginóbili Que quieran ser Canapino Que quieran ser Cualquiera En cualquier deporte O que las pibas Quieran estar en la Leona O que quieran correr No importa Ese sueño te hace De que de pibe Te pongas de una manera A entrenarte A dormir A no salir A no drogarte A no tomar Y esto es como un árbol Una vez que nació derechito El tipo va para arriba Y después por ahí No llegaste a nada No le embocaba el aro No le embocaba una curva Le pega la pelota Y sale para el otro lado Pero lo importante Es que ya El árbol Está un poco más derecho Y eso es importante Sí, yo creo que sin duda Sacando todas las cosas malas Que tenemos Los deportistas Tal vez es lo mejor Que tenemos En este país Para la bola Que le da La política Y desde acá Meto a todos Los políticos Que no dan Ni tronco de pelota Al deporte Y demasiado buenos Deportistas tenemos Sí, porque en todos Los deportes Se destacan deportistas Eso es increíble Pero en todos los deportes Cuando vamos a la Olimpiada Demasiado bien Andamos para lo que le dan Yo he visto Pibes Vos decís que no alcanza Con lo del Enar Que le dan la beca Pero no Pero vos sabés Cuanto de una beca Dan pena Una bicicleta ¿Vos sabés cuánto vale Una buena bicicleta? No, no sé ¿Cuánto? Más de 100.000 pesos No, más, más Yo te voy a decir Cuanto de una buena bicicleta Él es ciclista A él le gusta Vale 8 millones de mango Una buena bicicleta No la mejor La mejor, mejor vale De circuito o de ruta Exacto, esa De circuito o de ruta De ruta o de circuito Cualquiera de los dos Vale lo mismo O sea, una para competir Entonces, parate No necesitás una Necesitás una para competir Una para entrenar Ruedas Entonces vos decís Necesito 40, 50.000 dólares Para un pibe Que quiere correr En bicicleta Y es imposible Pero claro Y no hacen nada De tecnología acá Para que por lo menos Tengamos bicicletas mejores En Argentina O sea, es como que No le damos bola nada Los que le tienen que dar bola No le dan bola Y los pobres pibes Están esperando De que tengan una beca De 40.000 pesos Para que te tenga que comprar Creatina Sí, suplementos Proteína Muchos deportistas Que ganan los Juegos Olímpicos Piden Por redes sociales Buscan sponsor Que los sponsoreen Porque si no No se pueden marcar los gastos Es una vergüenza Es una vergüenza Pero bueno Demasiado buenos Deportistas tenemos Escuchame, acá llega un mensaje De Daniel Que dice Preguntale a Marcos ¿Por qué le sacaron la licencia? ¿Qué pasó? Decime quién Se quedaron pensando En el principio de la charla Para que me dejara aviones Decime quién es Daniel A ver, explícame quién es Daniel No sé, no quisieron Muchas predicciones Pero Yo me mandé una cagada Y me sacaron la licencia Para volar Te sacaron a Marilla No, Ro ¿Qué Marilla? O sea, no avisaste No, ¿qué avisaste? Corté un cable ¿Cortaste un cable? Y dejé sin duda una ciudad Y me sacaron la licencia ¿Qué ciudad? Cosas que pasan, ¿no? Pero fue un accidente de Marcos Que me podría haber matado Fue un accidente Pero bueno, el juez no lo entendió De esa manera Y no hay posibilidad de Sí De que haya algún tipo de De recapacitación Me hicieron un juicio, todo El Estado me hizo un juicio ¿Qué? ¿La ciudad esa te hizo un juicio? No El fiscal me hizo un juicio ¿De oficio? De oficio, vos podés creer ¿Y cómo va el juicio? Y el juicio Él va perdiendo seguro Mira, a ver No, pero Te explico rápido Si fuese a punto Le estoy perdiendo 8 a 0 Y estamos en el minuto Y te expulsaron 3 jugadores No, 4 4 jugadores Pero si fuese sin querer Sin intención Y bueno, pero que andá a piqueárselo Yo le digo al juez Bueno, ya que te crees que fue a propósito Subete y vamos a chocar un cable A ver, sos tan guapo Porque en el avión Chocarse un cable El 90% que te mata ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Y nada, nada No la quisieron entender Y bueno, está bien Siguen llegando los mensajes No sé, este no lo escuché Chino Así que va en crudo A ver A ver, a ver Mi viejo Es fanático Bueno, del padre de Marco Y yo de Marco Di Palma Obviamente A mi viejo le agarró una CB Y la idea era Ir a verte Marco Con mi viejo Y bueno No podemos No puede ir Pero voy a ir yo Y Por eso quiero ir Para firmar una remera Para dársela a mi viejo Pero bueno Ya me voy a llegar hasta Recife Y Y voy a A estar con vos Ahí Así que dale Marquito Gracias Ahí está Nuevamente se lo voy a dejar el nombre Pero bueno Ya Bueno, pero pará No importa Marcos ya dijo que no tiene puertas ¿Qué pasa? Pará, esto sale por acá Y la gente por ahí no sabe Bueno, que el hombre que hablaba Era que el padre tiene una CB Que bueno Le hubiese gustado De ir a visitar No puede Pero va a ir él Así que bueno Lo espero Bueno, como dijo Marco Las puertas de tu casa están abiertas Así que Que pase Si ve el bus Yo tengo armas adentro Así que no hay problema Chá, Marco ¿Consumís televisión en Argentina? ¿Cómo? ¿Consumís televisión? No 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 Ya dijiste que al bailando No irías a pensar Como por ejemplo Noticieros únicamente Ah, te gusta hacerte mala sangre Sí Pero miro todo Miro TN, LN La Nación Miro TN Miro C5N América 24 Canal 26 IP Noticias Crónica TV, por favor Crónica TV, perdón También Ya trabajamos en Crónica Claro, claro Perdón, perdón No, no Pero la verdad El que nos enseñó a ver noticias fue Crónica Trabajás vos Ah, yo trabajo un montón en Crónica ¿Cómo? Ya dijiste que el bailando no irías Pero si te llaman de otro reality Viste que están llenos muchos al Masterchef Al Hotel de los Famosos Ah, Masterchef, sí Que hay que cocinar ¿Cocinas? No, pero bueno Cocinar tampoco es tan difícil Tampoco es tan difícil Convengamos que ha ido gente que no cocinaba El turco García creo que aprendió ahí Pero el tema es que vos por ahí agarrás alguna preparación O no puede Yo creo que cualquiera puede cocinar, Marco Así que si le metes, gana Por eso digo, digo Ahí sí me animo Mientras que no prendo a fuego la cocina está todo bien Está caro, está igual Está igual Y hay algo que me está dando curiosidad Perdón, que soy observador Estoy aplastando el papelito No, no Sí Y es forma de una rueda Ya lo estoy viendo el papelito Pero en la fonda del celular Tenés un billete de 50 pesos Que está en peligro de extensión ¿Pero qué? ¿No está la Malvinas ahí? Sí, por eso ¿Y te parece poco? No, no Si era un detalle o si era Por las Malvinas Ah, sí, claro, claro Sí Ahí se está Sí, sí, sí ¿Tenés familiar o gente que está con Malvinas? Son un pijoteo Tengo billete de 50 mangos No, boludo, son las Malvinas ¿Me convoca la causa Malvinas? ¿Tenés familiares, amigos? ¿Qué ha salido? Tengo un amigo que estaba en el Belgrano Mirá Cuando lo torpedaron Él se subió a una balsa y se salvó Mirá Pepe Quiroga de Arrecife Le mandamos un saludo Sí, yo siempre digo Ese fue el ídolo nuestro No nosotros No solo él A todos los héroes de Malvinas Le mandamos un abrazo grande Pero es una causa que te convoca, ¿no? Yo creo que a todos Y a todos Sobre todo, bueno Yo cuando era chico Y eso era como que lo viví más cerca Que lo viví de verdad Porque queríamos que podíamos Yo al único país que no iría nunca a mi vida a Inglaterra Los detesto Los odio No quiero Nada Todo el mundo decía No, ojalá A Chile Y a los chilenos Porque le permitieron a los ingleses Entrar por Chile A los chilenos Sí, le habilitaban aviones Nada Con los chilenos estoy ahí complicado Sí, la verdad que Pero bueno Qué sé yo Pero los ingleses los odio Veo el puente pintado de Argentina ahí Y lo ¿Sabía? No, no ¿Qué puente? El puente de Inglaterra El puente que está el Big Ben Ese puente de Inglaterra Sí Y está pintado de Argentina Ah, por los colores ¿Qué colores? Está con la bandera de Argentina Ah, sí ¿Por qué? Porque los hijos de puta pintan el puente De la bandera del último que perdieron la guerra con ellos Mirá Yo se los odio No sabía eso No, no, no 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 Y ver cómo nombran a todos ellos Y cómo odian a los argentinos Los que viven ahí Que quieran o no son argentinos Pero, bueno, ellos no quieren aceptar Pero es terrible La verdad que yo no sé si podría ir Por lo que te genera ir ¿Vos pensaste alguna vez ir a las islas? La verdad que es muy fuerte lo que genera el contacto Sí, pensé Pensé ir en el avión Y me dijeron que no me metan en quilombo Y lo pasa claro Ahí no hay advertencia Ahí me parece que te mandan Y bueno, y que me manden cuestas ¿Qué le voy a decir? ¿Qué se yo, viste? La corona británica en eso nos catima Si manejó cuando te corría pelito De venirse en el avión Pero una cosa es esquivar bombas No, pero no son boludos No, igual no es una bomba No, no pasa nada Ellos, ellos son profesionales del robo Los ingleses Los ingleses, los franceses, los españoles Son profesionales del robo Muchos se refieren a ellos como los piratas, ¿o no? Sí, en Crónica se les dice los piratas siempre Es así ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está llegando No sé si Marcos lo va a querer recibir Pero si te bancás unos minutos más va a llegar el segundo invitado Y bueno, lo espero ¿Cuál es el problema? Tiene que tirar permiso Por encima está llegando tarde Sí, llega tarde Tiene que hacerle ¿Te parece si vendemos un poquito? Tenemos que ir a ver con nuestros auspiciantes No sé si queremos No tenemos ahí Capaz te recomiendan algún tratamiento Marco Van a hablar de tratamientos capilares Ahí venís bien Mi abuelo No, mi abuelo era pelado Mi hijo se estaba pelando Pero vos tenés Pero vos te hiciste Vos tenés pelo No, no ¿No te hiciste? Pero lo voy a tener que hacer Bueno, ahora te lo vamos Te va a recomendar Ahora que decís eso de estética Eso es uno de los programas que veo Vos, Chet ¿Nunca lo vieron? Vos, Chet ¿En qué canal? En el canal En directivista En el 1-2-2-2 En el 1-2-2-2 Ah, no tenemos directivista Que es todo de operaciones De gente que le ha hecho mal Porque se hicieron la goma Y le quedó mal Ah, mala praxis Y está todo filmado Cuando cortan, cuando cocen Está buenísimo Pero son profesionales los tipos Sí, sí, sí O sea, le mejoran la calidad de vida A gente que tuvo mala praxis Sí, a mucha gente La verdad está buenísimo Eso sí veo Bueno, está bueno eso Está bueno Está muy bueno ¿Por qué el automovilismo es tan popular? Te quería preguntar ¿Por qué no es popular ahora? ¿Vos decís que no es popular? ¿Argentina? Ah, sí Pero lo que pasa es que antes Porque yo soy fanático del básquet Y el básquet nos cuesta mucho Que la gente vaya ¿En cambio del automovilismo? Bueno, está bien Siempre hay género Hay una cuestión familiar Me parece No, el tema es que Bueno Pero en el año 2000 El año 90 Y más atrás también Ni hablar en la época De mi viejo Año 70 El interior Era el automovilismo ¿Por qué? Ustedes no se dan cuenta Porque son porteños Sí, claro Acá Vos ves el fútbol Es Boca, River Vélez Racing Avellaneda Independiente San Lorenzo El Calamar San Lorenzo Y después te va Rosario Central Newell Si no te vas a Corva En las ciudades grandes Sí No hay fútbol No había esa llegada del fútbol A la ciudad de Chica Que era donde llegaba El famoso turismo de carretera Porque corría por la ruta Que llegaba hasta el sur Bien sur En todos lados Hasta Río Vallejos No, que hasta Río Vallejos Hasta Ushuaia Hasta Ushuaia Entonces El automovilismo Era muy popular Después el fútbol Empezó a agarrar más popularidad En el interior Y lamentablemente Ahora el automovilismo Como que los pilotos No llegan a la gente O sea Para vos no es tan popular Como antes No es tan popular como antes Perdió mucho Sigue siendo el segundo deporte Sin lugar a dudas Que no es poca cosa Pero muy lejos del fútbol El fútbol está El fútbol acapara todo Sí, sí Por eso a mí también Me gusta mucho Desfundir otro deporte Porque la verdad Que el fútbol acapara todo Y hay deportistas muy buenos En todos los deportes Sí, sí, sí Y competencias Como vos decís En todos los deportes Yo veo que los autódromos La verdad Casi siempre está lleno Sigue habiendo El mismo fanatismo Por Chevrolet Por Ford Por Torino Por Dodge La verdad que es Impresionante Pero la verdad Lo que vos decís Que ha bajado Ha bajado bastante Y con el fútbol Es difícil competir Ha bajado Y bajó sobre todo Porque A ver No me importa Lo del grupo Clarín O no Pero realmente Cuando se fue El TC del Canal 13 Ellos que tienen los medios Me van a decir Che no Chau Le cortaron los vibres Al TC No sale más En nada Del grupo Clarín Y al fin y al cabo Estás penando Con la Estás Castillando a la gente Y eso Viste Tanto En Olé En Clarín Que en su momento Eran los diarios De más tirada No los otros diarios En Crónica Todos los lunes Sale el ganador De TC O TC 2000 O TC Nacional En Crónica Y en otros diarios Siguen saliendo Pero bueno No sé Estamos haciendo las cosas mal Pero Sí No lo sé No pero Pero por qué crees Que es eso Por los dirigentes De automovilismo No, no creo Y bueno Al fin y al cabo Un dirigente Es un político Un dirigente De donde sea Es un político Y vos tenés que llevarte bien Con todo O sea El político Es político O sea Tienes que hacer las cosas bien Para 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 la Para la entidad Que está representando ¿A vos no te necesitarías Ser dirigente en automovilismo? No No Me queda muy poca vida ¿Contraverso o cómo estamos? Nah Estamos bien Ahora con Juan Juan está tan viejito Que me da pena Que lindo era Cuando se enojaba con vos No se hace enojar El hermoso Cuando se peleó con Ponce de León Esa fue la historia No voy a caer a la trompada Y lo vas a denunciar No, lo voy a caer a la trompada Ese pendejo Sí Con vos también se ha peleado así Bueno Yo creo que él También entendía esto Del duelo mediático ¿No? Sí Era como una lucha de boxeadores Previa a una pelea ¿Viste? No, pero conmigo se enojaba de verdad ¿Sí? Sí Él entendía que conmigo se ponía verde De hecho Él me hizo un juicio Un juicio penal ¿Ah, sí? Penal Sí, allá en Río Cuarto Tuve que ir a Tuve que ir a un juicio oral y público ¿Por alguna maniobra? ¿Por qué? No, por lo recagué a puteada Y no se lo bancó El mercado a puteada todo el tiro Yo no decía nada Lo puteé de la B Y se enojó Me hizo un juicio El Catalán Magni Me hizo un juicio Y cuando aterrishé Con el avión sin licencia Me hicieron otro juicio ¿Tenés juicios yo allá? No ¿Invicto viene? En el mismo momento Tenía tres juicios penales Y si vos perdés El tercer juicio penal Consecutivo Vas en cana Sí No lo perdiste Porque estás acá No, y por suerte Arreglé con el flaco Arreglé con Catalán Magni Y arreglé con el dedo de la vión Arreglé todo Con tu viejo se llevaba bien Sí Había un respeto mucho Era amigo Sí, sí ¿No? Eran buenos amigos Y además buenos Buenos profesionales La verdad que De los profesionales Con los que competiste Sacando a tu viejo ¿Está dentro de los mejores el flaco? Sí Sí ¿Cómo no? Están dentro de los mejores Sí Lo agrado del flaco El viejo de Palma De aquella época Vezona Sigue entrando la gente Llega Esto es la vecindad del chavo Sí ¿Qué entra y no? Dere, ¿qué entra? No, no, no Que entre Le dejamos directamente Al ganchi Ah, bueno No necesita presentación Me parece, ¿no? Cuando llegamos El señor Luis Ventura De alto nivel Yo me voy a la mierda Bien, ahí Ahí se saluda ¿Sabes que estamos haciendo un vivo Y no saben quién es? Sí, sí ¿Cómo no van a saber quién es? Miren, no, no, no No lo están viendo Pero bueno Ni hablar que Que todo el mundo Lo conocemos Bueno, con el tema Martín Fierro Va a quedar más loco Que vos, te aviso Sí, ¿no? Bueno, que se siente Yo ya voy a Voy a dar el espacio Y voy a proseguir Ahí me recibe Muy bien Marcos, antes de nada Gracias por esto ¿Puedo verlo un ratito A Luis? Sí, no A ver No te estamos Ya lo sé Pero bueno Pero digo Lo voy a ver un ratito Si le vas a hacer una pregunta Que sea seria Pará, te hago una pregunta ¿Cómo lo ves para el bailando? Eh... Como yo, más o menos Ahí está, ¿ves? Ves de un tipo Que sabe Por eso es quien es Porque es inteligente Y ya está Y empezás Empezás juntar por otro Porque se viene El Martín Fierro Para pilotos de automovilismo Bueno Pero yo ya estoy fuera de eso ¿No? Puede haber un adonor A Mirta y a Susana Le entregan El Martín Fierro El platino La trayectoria Todo Te podemos traer Un Martín Fierro Bueno, acá están Yo me voy a quedar un ratito No voy a hablar más Saludo a la gente Tranquilo, tranquilo Y realmente Háganse Lo dejo con Luis Ventura Que es 100 veces mejor que yo Y se van a entretener 100 veces más que yo No, no, no es así ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Medio loco De radio en radio, ¿no? Porque saliste del estudio Y te vinimos Sí, no, pero no Medio loco Fui a buscar Los 40 Martín Fierro Con los El oro El de diamantes Es todo un tema Se viene una linda ceremonia ¿No? El domingo Mira, para mí Son lindas Después de una semana ¡Gracias!